El equipo español de Copa Davis acudió a firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Sevilla. Los cinco tenistas españoles del equipo nacional, Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcel Granoyers, junto al capitán del equipo, Albert Costa, dejaron su firma y dedicatoria en el Libro de Honor de la ciudad, situado en una sala del ayuntamiento donde se instaló el denominado Museo de la Copa Davis, que contiene objetos históricos de la participación española en esta competición. Pero no todo fueron actos institucionales. El equipo español también participó en un curso para niños de escuelas de tenis de Sevilla. En una carpa montada con una pista de tenis a las afueras del ayuntamiento, los jugadores españoles intercambiaron bolas con una treintena de niños con edades comprendidas entre los 10 y 14 años, procedentes de los distintos clubes de tenis de la capital hispalense. A pesar de estos eventos, la Armada no puede bajar la guardia y confiar en su condición de favorita de cara a la final de Copa Davis contra Argentina, que tendrá lugar este fin de semana en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.